Mi Dios y mi Padre, en esta noche me acerco hasta Ti para decirte que es una gran bendición poder terminar un día más a Tu lado. Gracias, porque a cada instante de este día pude sentir Tu presencia en mi vida. Tú siempre vas cuidando de mí y de mi familia y ayudándonos a avanzar por Tus caminos que son buenos y seguros. En esta noche mi corazón está ansioso de Ti. Pido que en este momento levantes todas mis preocupaciones del día. Pido que borres las tristezas de mi pasado. Llena mi vida de Tu paz y concédeme la gracia de entregarme al descanso con la confianza de un nuevo y hermoso amanecer. Te doy las gracias por permitirme comprender que de Tu mano puedo sostenerme ante cualquier dificultad. Que en vez de confiar en mis fuerzas, siempre debo poner mi fe en Ti. Te suplico que en esta noche Tú sigas bendiciendo mi familia y mi hogar. Por favor líbranos de todo peligro del cual nosotros no podemos ver. Haz de nuestra casa un lugar donde Tú mandas a Tus ángeles a protegernos. Llena nuestro hogar, nuestros hijos y nuestro matrimonio de paz, salud y Tu prosperidad. En esta noche te pido también por los que sufren, por los que están pasando por algún tipo de necesidad, de enfermedad. Te suplico que Tu mano milagrosa obre a favor de ellos. Pido que llenes a los médicos de Tu sabiduría para saber exactamente qué medicina administrar a ellos. Suple sus necesidades económicas. Amado Padre, gracias por este día que termina. Gracias por cada bocado de comida recibido. Gracias porque tenemos un lugar donde descansar. Gracias por mi salud y la salud de mi familia. Ahora descansaré seguro en Tus brazos. Y tengo la confianza que mañana será un día de bendición en Tu presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.